¿Qué jugada maestra se echaron hoy en la mañanera? ¿Qué jugada maestra? Cuando lo que yo estaba esperando es que llegaron los reporteros y le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué opinaba de la recesión? ¿Qué accede a la recesión? Porque ya estamos en recesión, ya la INEGI ya lo anunció oficialmente el lunes y todas las organizaciones mundiales dicen, me he hecho, está en recesión Pero no, hoy se echaron un jugadón maestro que recesión, Producto Interno Bruto, INEGI, economía no fueron las palabras que abundaron en la no conferencia de prensa pero ya llevamos un año en esta recesión porque empezó en el tercer trimestre del 2018 en el último trimestre, perdón, del 2018 el primero y el segundo trimestres estuvimos también en una economía que fue cayendo con respecto al trimestre anterior todavía nos habíamos salvado cuando el INEGI dio hace algunas semanas los datos preliminares del segundo trimestre y dijo, México creció 0.02% todo el mundo dijo, no estamos en recesión sin embargo, el lunes dijo, bueno, no creció México ya, las cifras revisadas indican que el segundo trimestre México, la economía decreció .1 respecto al trimestre anterior o sea, son tres trimestres al hilo de crecimiento negativo de 0.1% menos pero el colmo es que el tercer trimestre el crecimiento fue nulo, cerito redondo pues así te quitas de debates pues sí, ya que si más, que si menos cero bueno, pero entonces, la verdad yo ayer lo comenté, yo lo escribí yo me iría de ganas de ver qué decía hoy el presidente cuando le explicaban le preguntaron, oiga señor el INEGI dijo que estamos ya en recesión entonces yo me aventuré a decir a ver, ¿qué podría haber contestado el presidente? a ver, ¿podría insistir en que él busca el desarrollo de los mexicanos y no solo el crecimiento de la economía? ¿podría insistir en que las medidas y cálculos que realiza el INEGI están a cargo de conservadores neoliberales del ITAM? ¿podría también afirmar que él tiene otros datos? ¿o que la economía está venida de buenas? ¿o que los enemigos del A4 te han utilizado medios legales e ilegales para impedir que se inicien sus obras de infraestructura más importante? ¿también podría decir que el gobierno le dio una pésima situación de la pasada administración? ¿y quién sabe cuántas otras cosas podría haber dicho? pues no tuvo que hacer la más mínima defensa de este asunto porque lo primero que dijo hoy el presidente cuando arrancó su conferencia es hoy vamos a presentar un PAN para la creación de infraestructura en el país básicamente con inversión privada la sala de la tesorería el salón de la tesorería del Palacio Nacional llena de los empresarios más picudos ricos de este país y los líderes empresarios más influyentes y a platicar sobre un plan de infraestructura pues sí que va a estar muy padre y que van a invertir casi 900 mil millones de pesos en los... sí, 900 mil millones de pesos de aquí al 2024 pero el único tema que realmente a mí me interesaba era el de la economía estancada porque ese es un problema real porque ahorita todo el mundo dice ay no, no pasa nada sí, sí, pasa porque cuando se acaba el dinero ¿qué va a pasar? porque ahorita la economía pues tiene los ahorritos de años pasados, etcétera pero ¿qué va a pasar en una economía que no crece? qué bueno que se anunció el plan de infraestructura además aquí trae un papelito es como Trump no, trae un papelito ya saben que Trump siempre está con papelito en la bolsa pero además siempre deja que le tomen fotos claro, pues es plan con maña entonces yo tengo un papelito que está muy padre que se mostró hoy la gráfica que se mostró en la mañanera sobre 147 proyectos que representan una inversión privada total de poco más de 859 mil millones de pesos casi 43 mil millones de dólares este año se va a invertir y esto lo va a invertir la iniciativa privada 431 mil 300 millones de pesos el año que entra serán 256 mil millones y ya los últimos dos años del sexenio serán 172 mil millones el gasto fuerte en transporte en carreteras, ferrocarriles, trenes urbanos, puertos y aeropuertos después ahí se van a gastar 284 mil millones en los años que vienen en telecomunicaciones 118 mil millones en agua y saneamiento 46 mil 500 millones en energía y energía eléctrica cero porque son las inversiones que el gobierno quiere asumir realmente en una posición creo que demasiado nacionalista en turismo se invertirán 253 mil millones en salud 1300 millones que no es nada y en otros rubros 8 mil millones pero para mí la jugada maestra fue presentar este plan y se acabó la recesión porque el tema que va a dominar mañana los medios hoy en la tarde es el plan de infraestructura ya ni que se acuerde que el país la economía está muerta percepción es realidad si la gente recibe noticias de que habrá crecimiento habrá crecimiento lo hablaremos oye pero a ver a ver ti como analista de mercadotecnia no es una jugada maestra es una jugada pero hermosa para que cambia la discusión si la discusión ya sabes que va a ser un tema es que ya no hubo discusión de la recesión ya no hay discusión de la recesión mira yo te voy a decir algo Eduardo yo estaba el 16 de enero en la conferencia mañana era presencialmente y nadie me lo cuenta no he ido a varias pero estuve presencialmente ¿cuánto ha sido? como unas 5 yo llevo 4 no llevo tantos pero ahí estaba oye desde el 3 de diciembre del 18 ha sido diario no sean flojos a las que hay que ir no sé temprano cada vez tan peor no 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 sé si cada vez tan peor lo que sí te voy a decir es que estaba yo ahí la de hoy porque hoy era la de la recesión no estaba pero hoy no hubo pero lo que sí te voy a decir es que el 16 de enero yo estaba ahí cuando dijo un medio le preguntó oye el Bank of America tiene un dato de crecimiento del 2, 2,5% este ¿qué va a pasar? y él dijo no no ellos tienen sus datos yo tengo los míos y yo le apuesto que al final del año yo voy a salir arriba del 2% porque el Bank of America hablaba del 1% el 2% ¿no? no el Bank of America decía 1% y él decía 2% pues lo que vemos es que va a acabar el año lo grave como bien dices es que no es un tema de qué crecimiento esperamos sino es qué crecimiento tuvimos como que a la gente le están pasando la cuenta del no crecimiento pero el no crecimiento ya se ha sentido vamos a platicar un poco de los datos del Banking yo fui representante hoy en la mañana y le dije no se preocupen no se preocupen el primer año del gobierno de Miguel de la Madrid la economía se cayó 3.5% y con Cedillo se cayó 6.3% y con Fox se cayó 0.4% que si este año se cae 0.1 la de Fox es una caída 400% más grande que la de este año digo pero yo creo que la gente lo que quería ver era acción y el presentar el plan es acción pero lo prometido no es eso eso también hay que verlo desde cuando crecen las promesas no 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 desde cuando crecen un político las promesas tenemos que verlo también desde ese punto de vista qué presidenta yo me acuerdo que Calderón habló de 4% crecimiento bueno Calderón habló que iba a ser presidente del empleo pero fue el presidente del empleo de los enterradores y embalsamadores de este país hay que recordar que antes del 1 de julio que iba a ser el aniversario bueno que iba a ser un año de que ganó el presidente Manuel López Obrador hizo lo mismo con empresarios ahorita lo que está haciendo es preparando obviamente el 1 de diciembre esto es obviamente una estrategia mediática pero qué inteligente estrategia muy buena estrategia no es tan crítico y tan racional como tú yo no creo bueno pero para eso estamos nosotros para analizar lo que está haciendo pero es que al sentar a esos empresarios ahí también se ahorra la crítica de esos empresarios no nada más se ahorra la crítica de los medios eso siempre es más rico hay todos aplaudiendo pero eso siempre se van a acomodar siempre salen ganando sí o no pero no puedes obligar es una jugada maestra porque hoy el tema que no dominó es el que debería haber dominado que es la recesión claro que aquí hicieron un control de daño te voy a decir algo yo me acuerdo muy bien cuando salió Carlos Salinas de Gortari la gente hablaba también de Pedro Aspe porque si es que Pedro Aspe lo que hacía era manejar muy bien mediáticamente las crisis claro y mira nos guste o no esté pasando dejando de lado el dato de no crecimiento económico que a mí me parece muy grave porque afecta a todos los mexicanos lo que sí te puedo decir es que parte de lo que hace una crisis una crisis es una pérdida de confianza y si el presidente dejase que esa pérdida de confianza creciera más sería grave eso sigue siendo el dueño de la discusión le va a durar un día y por eso no le va a durar más porque se ha encargado de que todos los días dure oye energía cero y energía eléctrica cero Ramsés en febrero sale el plan lo anunciaron a ver lo voy a ver desde un punto de vista de negocio volvemos a lo mismo nos estamos yendo con la finta otra vez nos estamos yendo con la finta a ver es un negocio lo que están yendo y nos ofrecieron niños de Rivera hoy en la pata de la banca a ver todos los que quieren hacer negocios tienes que ir al banco y nos dijeron que van a haber 149 mil millones de pesos disponibles la pregunta para que yo tenga acceso que me vas a pedir tu banca para que yo tenga acceso al crédito es lo que siempre te han pedido la confesión el alma ok cuánto cuánto va a ser la tasa de interés que me vas a cobrar es la que regula el mercado 12-14% ¿cuánto? 12-14% 4-5 veces lo que es la inflación ok de los 149 9 mil millones ¿cuánto van a poder colocar la banca? lo que puedan pedir prestado o quieran pedir prestado los investidores ¿cuántos proyectos estos van a estar ligados a esa banca que tengan acceso a ese capital para la inversión privada? bueno hay muchas empresas que tienen esa lana ¿pero cuántas? bueno algunas ok entonces hay que ir a la banca extranjera entonces ahorita si quiere cuando regresamos te hago hice un cálculo de cuánto dinero necesitaremos de la banca extranjera lucha ya 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 estás a perder todo estoy muy contento la banca extranjera la banca extranjera la banca extranjera